muy buenos días amigos de informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo pues amigos el día de hoy nos encontramos a 13 de enero del 2024 a estas alturas la mayoría en méxico sabe acerca del terrible error que cometió meco cortés al publicar el acuerdo con el cual se repartían el botín en el estado de Coahuila esto como ustedes ya saben pues ganó la coalición prianista a cargo o encabezada por Manolo Jiménez esto provocó muchas reacciones dentro de los panistas incluso de los chayoteros y por increíble que parezca en esta ocasión pues López Dóriga se encabrona con el frente amplio para no en realidad con el frente amplio sino con los líderes del frente amplio y podemos ver la publicación de sin línea mx no soportó son pendejos si no entienden explota López Dóriga contra la oposición los acusa de hacerle la campaña a Claudia Sheinbaum nos vamos a la publicación que habla en torno a todo esto y menciona que el día de ayer en su cuenta de x el periodista Joaquín López Dóriga afirmó en un vídeo en el que le dice un sinnúmero de cosas a la oposición en especial a meco cortés llama la atención que usa la palabra pendejos en una notoria molestia por la situación que se presentó en días anteriores donde el dirigente nacional del pan meco cortés hizo público los acuerdos que se hicieron en lo oscurito con los otros partidos integrantes de la coalición opositora y bueno vamos a pasar directamente al vídeo donde López Dóriga explota contra estos personajes son pendejos si son pendejos si no entienden no cabe duda que no entienden y desde el frente opositor siguen haciendo la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república como lo acaba de reconfirmar Marco Cortés al exigir públicamente al gobernador de Coahuila que se llama Manolo Jiménez que le entregue posiciones que habían acordado para apoyar en las elecciones esas posiciones incluyen hasta notarías de que se trata Marco Cortés de tener notarías en Coahuila o de ganar una elección presidencial no cabe duda que los que no tienen mucho aquí se van por lo poco porque no pueden pensar siquiera en lo mucho pues ahí están las palabras de López Dóriga que no es la primera vez que llama de esta forma a los dirigentes del PRIAN me refiero a Meco y Alejandro Moreno Cárdenas la verdad es que es increíble hasta dónde llegan estos acuerdos de los prianistas con tal de obtener o tener poder porque al final de cuentas eso es lo que está en la balanza y luego posteriormente vemos como Xochitl Galvez pues ella dice que no sabía nada que incluso antes de estos acuerdos ni siquiera figuraba como la posible candidata del PRIAN a la presidencia de la república es inaceptable desde el punto de vista ético para mí jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice por supuesto que las notarías se tienen que asignar a la gente por examen de oposición las direcciones de las escuelas se tienen que asignar a las personas por su capacidad de conveniencia imagínense hasta pues los cargos que tienen que ver con la transparencia en esa entidad qué significa todo esto que al final de cuentas los prianistas utilizan a los ciudadanos ahí estaban marchando por la defensa del INE bueno pues ahí ya se estaban repartiendo los lugares de los magistrados la marcha que va a salir en próximos días supuestamente por la transparencia y en favor de la democracia no sé qué tantas tonterías pues en realidad lo único que ellos quieren es seguir teniendo poder ese es digamos el punto medular de todo esto después de que López Dóriga tiene la entrevista con Xochitl Galvez pues sale él a hacer una videocolumna en favor de la panista o sea en pocas palabras para dejarla bien para que pues la gente dentro de tanta porquería pues diga bueno al menos Xochitl Galvez lo está haciendo bien de la pendejada al encabronamiento esto es lo que escribí para este viernes 12 de mayo Xochitl Galvez fijó ayer postura ante la pendejada sí pendejada del presidente de uno de los partidos que forman la coalición de la que es precandidata presidencial como ninguno de sus competidores habría hecho al hablar con ella de la publicación que Marco Cortés presidente del PAN hizo de los acuerdos con el PRI para repartirse Coahuila hasta notarías Xochitl respondió rotundo y diferente es inaceptable me dijo el contenido de ese convenio desde el punto de vista ético jamás jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice yo no tengo nada que ver en lo que ahí pasó ni estaba yo como precandidata y Xochitl agregó yo sí quiero decirte me dijo yo estoy aquí como precandidata a la presidencia de la república primero porque un millón de personas firmaron por mí yo no era confirmó la candidata favorita de los partidos políticos yo fui una candidata que salió de los ciudadanos porque se atrevió a desafiar al sistema y por supuesto me dijo que quiero decir claramente que me apena que pasen estas cosas pero dijo conmigo van a dejar de pasar y luego todavía Xochitl fue a más yo no tengo ni jamás he firmado un tipo de acuerdo de ningún tipo y también te quiero decir me dijo una cosa a mí los partidos no me han pedido absolutamente nada a cambio soy la candidata de los partidos por un acuerdo ciudadano abierto pero en ningún momento se me ha condicionado a algún tipo de espacio nada no he sido condicionada y jamás me dijo hubiera aceptado ningún tipo de condicionamiento para ser la candidata o precandidata a la presidencia de la república cuando le pregunté a Xochitl Gálvez si ya había hablado de esto con Marco Cortés me dijo que sí y me contó le hice saber lo que pensaba tal y como te lo estoy diciendo a ti y con la misma claridad te digo que sí que me encabroné con lo que hizo Marco Cortés esta respuesta completa insisto no se podrá escuchar de Claudio Schemann a quien por supuesto le han encabronado algunas decisiones del presidente López Obrador pero hoy hoy no está en condiciones de responderle así igual con el tiempo claro igual con la banda bueno tratando de dejar como les había dicho desde un inicio bien a Xochitl Gálvez dice que fue elegida por los ciudadanos hasta donde nosotros sabemos pues todos los que estaban compitiendo en ese momento para ser candidatos del Frente Amplio pues declinaron hasta la última que era Beatriz Paredes la obligaron a bajarse de la contienda por eso ganó Xochitl Gálvez y realmente será cierto que no ha negociado nada con los partidos políticos o sea si el PRI y el PAN están tratando de sacar un beneficio en un estado ahora ustedes imagínense a nivel nacional la verdad es que como dice el dicho eso que se lo crea su abuelita también el diputado Sergio Gutiérrez Luna compartió lo siguiente ladrón y cínico dos veces Meco Cortés vuelve a publicar en sus redes sociales que es legítima su confesión de su pacto para robar por ello presentamos un alcance a nuestra queja en su contra con este nuevo elemento seguiremos exigiendo al INE que lo sancione con severidad vamos por ellos con todo y comparte lo siguiente a través de sus redes sociales acabamos de presentar un alcance adicional a la queja contra Marco Cortés y el PAN porque volvió a publicar en sus redes que ratifica y dice textualmente que su partido si puede transparentar los acuerdos con la gente y exigir su cumplimiento aparte del ladrón cínico en dos ocasiones lo difícil es que ahora van a tener que probar que no están colocando sus convenios de coalición y sus acuerdos políticos en la misma sintonía es no tener violencia vamos por ellos con todo vamos a seguir exigiendo al INE que lo sancione con severidad bueno pues ahí están las declaraciones la segunda denuncia que presentan en contra de Meco Cortés y si cuando el presidente de la república expuso estos enjuagues a nivel nacional Meco Cortés le contestó al presidente de la república y lo volvió a confirmar a través de un pues podríamos decir un comunicado porque es el el líder del partido es el presidente y vean la extensión de todo esto al final de cuentas lo único que menciona dentro de todo este texto es que efectivamente se repartieron el estado de Coahuila lo vieron como un motín esa es la verdad y como dice el diputado Sergio Gutiérrez Luna pues la verdad hay que ser muy cínico para volver a confirmar lo que él ya había mencionado y esa es la verdad o sea en su caso ya no necesitan hacer una investigación me refiero al INE o el tribunal electoral porque gracias a Meco Cortés pues las pruebas él mismo las publicó increíble pero cierto y tal y como está diciendo López Dóriga con todo esto le están haciendo el favor a Morena porque ahí se ve claramente en realidad los intereses que cada uno de los líderes o en general los partidos políticos tienen en México si lo vuelvo a comentar si en un estado se están repartiendo un botín hasta peleándose las notarías los cargos directivos de las escuelas ahora ustedes imagínenselo a nivel nacional tal y como lo hemos visto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues amigos increíble pero cierto López Dóriga le da con todo a estos corruptos del PRI nos vemos en un siguiente video que pase un excelente día saludos bye bye